Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada suscríbete, deja tu like y activa esa campanita de notificaciones para no perderte nada Porque estamos de vuelta, Z is back y venimos con nuevo contenido Chicos, amigos míos, my family, hoy amigos hemos venido a reaccionar a un contenido que a mi me gusta mucho Y que tiene que ver con el canal Hoy venimos a reaccionar nada más y nada menos que al terror Que es lo que va a guiar este canal, va a ser el próximo contenido de este canal Y hoy empezamos con esta pedazo de vídeo reacción Deciros que el canal va a estar enfocado al terror a partir de ahora, va a estar mucho más currado Supongo que esta vídeo reacción estará mucho más editada, así que espero que os guste y dejéis vuestro like ahí abajo Compartid el vídeo con vuestros amigos para que disfruten del terror Y chicos comentadme ahí abajo que os gustaría ver ambientado en el terror, lógicamente Antes que nada deciros también que estaré haciendo directos por Twitch Vale, ahora no puedo avisar porque Youtube no me deja avisar de los directos en Twitch Pero chicos, tenéis el enlace abajo en la descripción Hago directos en Twitch Si no me sigues en Twitch, ahora mismo, en este instante que estás viendo este vídeo Baja ahí abajo, pasa Twitch, me sigues y todos seremos felices Hago directos por ahí El otro día estuve jugando a matar zombies y era muy divertido Así que no te lo pierdas y juega conmigo en Twitch Dicho eso, hoy venimos a reaccionar a un vídeo donde supuestamente vamos a ver fantasmas Esto no sé si es real, no sé si es mentira Pero hoy lo vamos a hacer Si queréis más vídeos de este estilo, ya sabéis lo que tenéis que hacer Y vamos a reaccionar Vamos a ver si los fantasmas son reales o si al contrario es todo un fake Vale, sin más, vamos allá 3, 2, 1, ya Ahí tenemos un salón No sabemos lo que va a pasar Oh, se ha caído algo Se ha caído algo ¡Ojo! Se cae todo, tío Se cae todo Se abren los cajones Correcto Correcto, vale Yo no viviría ahí Wow Wow Se cierra la puerta, tío Qué maldito mal rollo Vale Unas cámaras La silla se mueve sola Eso es perfecto para el terror La típica Ah, es un tío que está viendo las cámaras Vale, 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 vale Buah, qué mal rollo, tío Qué mal rollo, tío ¿Se mueve algo más o no? La silla otra vez Wow ¿Visteis eso? Mía, mía, más lento, tío Qué leches es eso, tío A ver, podría ser una persona No, no También puede ser a veces Eh, temas de, 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 del Del ambiente, ¿no? Pero es raro Carreteras No me gusta esto, tío Carreteras No, tío ¿Qué ocurre? No, no me doy cuenta Hay alguien Hay alguien allí Loco Había alguien, ¿verdad? ¿Qué es eso, tío? What the fuck Esa casa, desde luego, da mucha mala espina Yo no entraría ahí Pero había algo, ¿eh? Se veía algo al principio del vídeo Hay alguien allí ¡Oh! Era como un niño viendo Ah, no, tío Esto no puede ser, tío Qué mal rollo, tío Lo único que me sorprende Es que estos vídeos están grabados Muy mal Con mucha mala Con muy mala calidad Esto yo creo que es real Yo creo que esto es un efecto de cámara Que, de hecho, lo vi otro día por Por, por En un vídeo lo vi Y creo que eso es un efecto O sea, hay que decir De la propia cámara Que no lo capta bien Yo creo que ahí sí que pasa Para una persona, de verdad Pero de todas maneras Impresiona, ¿eh? ¡Oh, ya! A la izquierda, tío ¿Qué decís? ¿Es de verdad esto o es de mentira? ¿Qué opináis? Dejádmelo ahí abajo en comentarios Ahora mismo, chicos ¿Qué ha pasado? No me he dado cuenta, tío ¿Qué ocurre ahí? Cosa más rara ¡Holo! ¡Holo! Es como un ente, tío Es como una sombra ¿Lo veis a la derecha, arriba? ¡Buah! ¡Qué mal rollo, tío! Vale, si ya se ve mejor Es una persona que viene ¿Vale? ¡Ostras! Yo sigo diciendo que eso es de las De las cámaras de vigilancia Es un fallo de grabación, creo yo, ¿eh? Pero da mucho mal rollo Uy, esto da mal rollo, tío Es raro, tío Pero yo creo que es de las cámaras, tío Porque pasas muy rápido Y estas cámaras, los fotogramas y demás No captan bien Suena la alarma Yo creo que ahora puede ser una persona normal, ¿no? Cuidado, mano Cuidado, mano Cuidado, ¿qué que es eso, mano? Pues es el aire, tío Es el aire, tío Es el aire, imagino, ¿no? Aunque bueno Un poco raro para ser el aire También te lo digo A ver, realmente puede ser el aire Podría ser el aire y no, ¿eh? También os lo digo Cuidado Cuidado ¿Y ese grito? Ay, qué mal rollo Ay, ay, ay Doctor Rooms, vale Esto es un hospital, ¿no? Tal vez abandonado, puede ser Ostras, qué mal rollo, tío Ostras, qué mala espina me está dando esto, tío Es que eso no sé si es real, tío Es que me cuesta creerlo A ver, deben ser durmiendo Un perro Ahí hay un gato, ¿no? Se abre la puerta Es que a mí me cuesta creerlo Puede ser verdad, ¿eh? Puede ser verdad Pero la puerta se abrió, tío Eso ¡Oh, se ve una cara! What the fuck Se ve como una cara de ogro, tío Bueno, realmente da bastante mal rollo, chicos No sé si os ha pasado alguna vez este tipo de cosas Pero si ha sido así Dejádmelo en comentarios Porque es muy raro, la verdad Sí, tío Hay una cara, tío What? Bah, pero eso es de la tele, tío ¿No? Porque estás viendo la tele y ya Eso no, eso no me cuela Eso no me cuela Imposible Eso no Es una foto y no me cuela, tío Desde luego que no Ni todas otras cosas Eso no me vale Eso no es real Lógicamente Ese puede ser yo En camisón A las 3 de madrugada Pedo Eso tampoco me cuela Yo si no es un vídeo, tío Es que el vídeo es mucho más increíble Al final la foto Se puede modificar Y se puede hacer un montón de cosas Esto No creo que sea verdad Con lo cual Yo digo que es fake completamente Hay una persona asomándose En fin Cosa muy rara la verdad Pues chicos Dejadme en comentarios Que opináis acerca de esta vídeo reacción Si a vosotros os ha pasado algo de este estilo También dejádmelo ahí abajo Estaré leyendo todo Sígueme en Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Seguidme ahí Que no me seguís Seguidme Ahí pongo historias Hablo de cosas Importantes No importantes Os cuento mi vida Así que ya sabéis Seguidme en Instagram Y en Twitch Que hago directos ¿Vale? Si os ha gustado esta vuelta con vídeo reacción Ya sabéis Comentarios a tope Cuantos más comentarios Mejor Y dejad un buen likeazo Así que Sin más Espero que os haya gustado Like, suscripción, activad la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un abrazo Bye